Hola, soy Darío Hueta y el otro día fui a comprarme un juego a una tienda de magia y me dijeron que esto estaba muy bien y yo como tenía prisa y ya me lo habían recomendado digo pues me lo llevé y una vez en casa digo me voy a poner a mirar las instrucciones de este lado, bien, lo que pasa que vi que se abría y que dentro tenía otra caja. Esto me extrañó porque no es lógico que un dado tan bonito, que además era prácticamente del mismo tamaño que la caja, estuviera por fuera. Lo lógico era que la caja protegiera el dado, ¿sí? Entonces yo dije bueno, a ver voy a intentar que la caja proteja el dado. Esto ya me extrañó a mí, porque digo, si el dado estaba afuera, ¿cómo puede estar ahora dentro? No entendía nada, con lo cual me fui a la tienda de magia y estaba cerrada. Pero yo llamé y estaba una persona dentro y le dije, oye, dime cómo va esto porque no hay nadie que lo entienda. Y entonces me dijo, las instrucciones están dentro. Digo, ¿cómo va a estar dentro? Si dentro estaba el dado. Dice, no, no, están dentro. Y me fui para casa otra vez y no me enteré de nada, porque las instrucciones estaban dentro, es cierto, pero es verdad que estaban completamente en chino.